Martín Camilo, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Duarte, ofreció los detalles de la exhibición en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, con el lema Prensa de los 12 años. Fíjate, el Colegio Dominicano de Periodistas, que es parte, junto a la UAS, Recinto San Francisco y el Museo Memorial de la Historia de la Resistencia, iniciamos esta actividad con el objetivo de dar a conocer lo que fue la época sangrienta de los 12 años de la guerra, el papel que jugó la prensa. Esto fue una iniciativa del Colegio Dominicano de Periodistas, solicitada a la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, en base a un acuerdo institucional que existe entre ambas instituciones, y se canalizó con el Museo Memorial de la Historia de la Resistencia. Hice el contacto primero con Francisco Calderón, quien fue protagonista de estos acontecimientos, quien fue herido, apresado, maltratado en esa década del 70, y de ahí, pues, le hice la solicitud a la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, quien se encargaron de la otra parte de montaje, junto al Museo Memorial de la Historia de la Resistencia, y en nuestro caso estuvimos dándole seguimiento constante. Calificamos esto como muy trascendente, en vista de que los jóvenes de hoy, que en parte conocen lo que le han contado sus mayores, su padre, su tío, pero que verlo aquí, palpar la realidad, nos permite que esa época fue más represiva de lo que se pensaba, porque se habla de muerte de Gregorio García Castro, Orlando Martínez, pero no solamente fueron eso, hay más, así que llega un total de ocho, y el atropello y la persecución, pues, fueron más de once mil, según decía la directora del Museo de la Resistencia, Luisa de Peña, el día de ayer en su discurso. Y es que esta exposición de los doce años, de la situación actual de la prensa en la República Dominicana, permanecerá abierta por un mes justo, en la UAS Recinto San Francisco de Macorís, esto para que la población conozca la historia. Para NTN Report, yo soy Agri Paulino.